Música Hey que onda chicos estoy aqui en un nuevo video de minecraft Y bueno chicos esta vez les traigo un nuevo mod llamado epic sword mod Y va a ser un mod que nos va a añadir 9 espadas nuevas Y pues bueno ya la vamos a ver a continuacion La primera vendria siendo la water sword o como se pronuncia La pronunciacion ya ni le presten atencion El punto es que esta espada tiene 601 de durabilidad Y se craftea de la siguiente manera Un palito y dos baldes de agua La habilidad especial de esta espada es que al dar click derecho Van a crear pozos de agua como ya le dice la espada no Y el daño de ataque es de solamente 9 Bastante bueno un poquito mas que la espada de diamante La siguiente vendria siendo la de lava Que primero tendremos que hacer el lingote este de fire O como se pronuncie Que lo vamos a hacer fundiendo el lingote de hierro Para poder asi hacer la blade Osea la parte de arriba de la espada De esta manera con lingotes de esta manera Y un cubo de lava Y completandolo con un palito para hacer la espada Esta espada tiene 1001 de durabilidad Como podran ver tiene 14 años de ataque El doble que una espada de diamante Osea bastante bien Y la habilidad especial ya la pueden imaginar Al dar click derecho se va a crear un pozo Pero de lava esta vez La siguiente Vendria siendo la de forest Este para crear esto primero tendremos que Con un lingote de hierro Y así de esta manera Las lianas Para así crear el lingote este que vemos aquí Y de una buena vez crear la espada Con dos hojas de la jungla Osea tienen que ser de la jungla Ojo con eso Y dos lingotes de esto de lo que vemos aquí Este espada no tiene ninguna habilidad especial Tiene poca durabilidad Solamente 301 Pero lo unico bueno es que el daño de ataque Que solamente es 8 Pero bueno es mas que una espada de diamante Lo cual tenemos que agradecer Y pues bueno si esta es la espada esta de forest Vendria siendo bien Que si le dieran los click derecho Se plantara un árbol Pero no Así que vamos a ponerlo donde estaba Ok Y ahora vamos a pasar a la de plasma Que para crear Primero tenemos que crear el plasma glob Que lo hacemos con hielo de esta manera Y un diamante en medio Y nos va a dar dos de plasma glob Para poder hacer la parte de arriba de la espada Con hierro de esta manera Y el plasma glob aquí en el medio Y así completarla con un palito Para terminar la espada Esta espada tampoco tiene ningún Ningún efecto especial Pero como podrán ver Ahí tiene una durabilidad de 2001 Bastante buena Y el daño de ataque Es de 19 O sea ya matamos al aldeano De un solo golpe aquí 20 corazones de un solo golpe Ahí está Es bastante poderosa esta espada Así que bueno Vamos a pasar a la siguiente Que vendría siendo la de frost Que para hacer la de frost Primero tendremos que poner Uno de hierro En el medio así Para que nos dé El hielo El pedazo de hielo El shard o como se pronuncie Para poder así Hacer la espada De esta manera Con 4 de shard Y un palito Esta tampoco tiene Ninguna habilidad especial Tiene 401 de durabilidad Y el daño de ataque Es de solamente 8 Igual que la de forest La de cico Igual que la de forest Bastante débil La espada también La verdad La siguiente Vendría siendo la de ender Que primero vendríamos Teniendo que hacer La parte de arriba De la espada Que lo hacemos así De esta manera Con hierro Y en el medio Una perla de enderman Y ya así Con un palito Completamos para hacer La espada Y ya se pueden imaginar Que efecto tiene Esta espada Bueno primero decirles Que la durabilidad Es de 601 Ahí está Bastante considerable Y el daño de ataque Es de 12 Bastante bien también Y pues bueno Al dar clic derecho Tenemos que Asegurarnos De que estemos seleccionando El bloque Así que de esta manera Y así pueden Teletransportar Sería mucho mejor Que al darle clic derecho Lanzar alguna perla De enderman Para teletransportarnos De una mejor manera Porque como podrán ver Aquí me teletransporto Aquí mismito Además de que La distancia es corta Para teletransportarse Quedo como encerrado Aquí Como podrán ver La mitad de mi cuerpo Queda ahí encerrado Y no me puedo Teletransportar A larga distancia Simplemente las partes Que yo pueda seleccionar Lo cual está Bastante Que se podría mejorar Por así decirlo Pero igual El mod está En una versión Muy temprana Así que En futuras versiones A lo mejor Pondrán algo mejor La siguiente espada Vendría siendo La de Starblade Que el crafteo Como podrán ver Oye Le enseñé el crafteo Del anterior A ver Si creo que si Le enseñé el crafteo De esta A ver Si Ahora vendría siendo La de Starblade Que esta Vendría siendo Con una estrella Esta Con la estrella Esta El infierno Que lo cual Ya con esto Vendría siendo Bastante caro Dos ladrillos Abisal Una arena De almas Y un palito Y el efecto Es bastante bueno De esta arma Además de que Bueno La durabilidad Es más o menos Bien 1001 Ahí está Bastante considerable Y el del click Derecho Como podrán ver Ahí Genera un rayo Bastante bien Además de que Tiene 104 Daño de ataque O sea Una brutalidad O sea Esta es una Super Hiper mega Espada Vamos a pasar Ahora a la siguiente Que cual vendría siendo A ver Vamos a dar esto aquí Ok Vamos a poner El de día también La otra espada Vendría siendo La de Speeder La de araña Que primero Tendremos que crear La parte de arriba Con hierro De esta manera Como casi Bueno Como todo así La parte de arriba Se hace con hierro aquí Y en este caso Con un ojo de araña En el medio Y así con un palito Complementar Para hacer la espada Completamente La habilidad de esta espada Es poner telarañas Al dar click derecho Como podrán ver ahí Sustituye el bloque Que seleccionemos Por una telaraña Creo que está bastante bien Para por si acaso Te están persiguiendo Y va Lo quieres realentizar Y pones telarañas Ahí en su camino Para que se Se realentice La durabilidad De 701 Bastante bien La verdad Y el daño de ataque Es de 13 O sea Bastante bien Le damos A ver Y ahí le quitamos Bueno si Bastante considerable Que es mucho mejor Que una de diamante Bueno todas las espadas Aquí son mejores Que la de diamante Por lo que veo Y la última Vendría siendo La de TNT Que el crafteo Vendría siendo Con un palito Y dos de TNT Ya se pueden imaginar También el efecto Al dar click derecho Va a generar Un rango De A ver Bueno si De A ver Ay Ostia ostia Uno Dos Tres Cuatro No sé Eso mismo O sea Va a generar Un rango Ahí bastante pequeño Como podrán ver Ahí De explosión Y tiene 701 De durabilidad Vamos a ver De cuánta durabilidad Se le gasta Por una explosión A ver Oye Las explosiones Son gratis No se le gasta Durabilidad A los efectos Pues está Bastante Bien Lol Y tiene 6 daños De ataque Un poquito Menos Que la espada De diamantes Pero bueno Así están Bastante bien Los efectos Y bueno Si chicos Este vendría Siendo El mod No olviden Dale like Comentar Y suscribirse Y la verdad Es que si Se hace bastante Extraño Que suba Yo dos videos En un solo Día Pero bueno Estoy motivado Ahora si Y bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Al video Y hasta la próxima Hasta la próxima